La Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió las medidas regionales para reducir la contaminación en el Valle de México y la zona metropolitana, luego de que disminuyeron los niveles de micropartículas que ayer alcanzaron hasta los 178 puntos. En un comunicado, indicó que la calidad del aire en la región noreste ha mejorado sustancialmente durante las últimas horas, pasando de 178 puntos de PM2.5 en el índice de calidad del aire a la 1 de la mañana, a 116 puntos a las 10 horas en Nezahualcóyotl. Agregó que se espera que la tendencia a la baja del índice de PM2.5 continúe descendiendo durante el día y por ello se ha determinado la suspensión de las medidas regionales para reducir la contaminación por partículas PM2.5 en la zona noreste del Valle de México. De acuerdo con la CAME, se registra una estabilidad atmosférica moderada y la inversión térmica que existía hasta esta mañana se disiparía alrededor de las 10.30 horas. A su vez, el sistema de monitoreo atmosférico indicó que a las 10 horas la calidad del aire es regular en prácticamente todo el valle y la zona conurbada con máximos de 116, 85, 79, 75 y 64 puntos en el índice metropolitano de la calidad del aire.